Me voy a jubilar porque ya termino mi ciclo y porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Además, y aquí en La Laguna, lo saben muy bien, porque aquí en San Pedro de las Colonias estuvo el más importante presidente, defensor de la democracia, nuestro apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, que siempre sostuvo su lema, sufragio efectivo, no reelección. Pero imagínense, me voy contento porque está asegurado el relevo. Primero, por ustedes, porque queda la lección de que el motor del cambio es el pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la lección que se está dejando y por eso se va a continuar avanzando.